Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Culturismo Sin Límites. Este es un podcast sobre culturismo, nutrición y todo lo que conlleva este gran estilo de vida. Y el día de hoy tengo el honor de presentarles a nada más y nada menos que Memo Rodríguez. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy contento. Oye, felicidades, qué bien lo haces, ¿eh? No, de verdad, de verdad, de verdad. Entró en mi papel. No, 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 excelente. Haces que uno se sienta cómodo desde el inicio. Bueno, todo el equipo que está aquí. Muchas gracias. Y agradecido porque, bueno, pues la plataforma que ustedes tienen actualmente creo que es excelente para difundir todo este mundo, fitness, culturismo y honrado de estar aquí. Gracias. Claro, esa es la intención de demostrar al atleta cómo es más allá de dieta, ejercicio y lo que mostramos en redes sociales, ¿no? O sea, todo el contexto familiar, emocional y todo lo que conlleva el hecho de tener el éxito que tienen ustedes, que están del otro lado. Y pues siempre es interesante escuchar qué hay detrás de cada persona, ¿no? Claro. ¿Cómo empezó todo esto para ti de entrar a fitness, culturismo? Pues yo tengo que empezar con toda la honestidad del mundo, ¿no? La realidad de que yo hiciera ejercicio, bueno, siempre me llamó la atención esta parte de Dragon Ball, los superhéroes y son cuerpos musculosos. Pero en la adolescencia y en ese lapso de la prepa y todo eso, pues obviamente uno busca mucho mejorar su autoestima y verse bien físicamente para gustarle a las niñas y llamar la atención de la gente. Entonces, pues si quieres llamarle a una cuestión de ego y autoestima, en un inicio fue eso, ¿no? ¿Eras delgadito o...? Tú pasé por todas las fases. O sea, en ciertas etapas de mi vida fui muy delgado, muy, muy delgado. Después, este, un cuerpo más normal. También me puse muy, muy chubby, este, muy cachetón también. Entonces, tuve, he tenido todas las fases de, de, de un niño, ¿no? Bueno, las tuve. Entonces, cuando yo empiezo ya a entrenar, pues fue un proceso largo porque al principio, pues no tienes ni pies ni cabeza de lo que estás haciendo. Sí, claro. Te basas en lo que, pues medio vas aprendiendo ahí con la gente del gimnasio. No, y aparte, pues había mucha desinformación al principio, ¿no? Total. O sea, imagínate que yo creía que, o sea, yo pues comía de todo lo que hacía mi mamá en casa y así, pues guisados y yo creía que lo que me iba a poner realmente mamado era comerme una lata de atún después de entrenar. Y un plátano. No, así la pura lata de atún. Entonces, yo antes de irme al gimnasio pasaba a la tiendita, me compraba mi lata de atún, terminaba de entrenar y ahí en el baño me le echaba. Y con eso ya yo sentía que me iba a dar todo el poder y que, o sea, y si empecé de alguna manera a cambiar, o sea, para ese nivel, porque de alguna manera ya tu cuerpo está en movimiento, pero, pues, o sea, yo veo fotos de ahorita de esa etapa y, pues, sí, me burlo de mí mismo. Oye, ¿y tu familia cómo lo tomó? O sea, siempre, cuando ya te decidiste a ya hacer un plan de competencia y eso no lo tomó así como, ¿no? Sí, porque, mira, originalmente, sobre todo mi padre, quería que fuera futbolista y estuve muy metido en ese rollo, casi en Pumas y todo eso, no en primera división, pero casi, no en las divisiones menores. Entonces, un día me salvo porque yo no me lastimé la rodilla ni nada de esas cosas. Ya no te gustó. Un día me levanté mi cama y dije, no, esto no es para mí. Digo, ahorita a lo mejor fuera el futbolista que todo México esperaba, no lo sé, pero, no, 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 pero el punto es que un día dije, no, esto no era para mí, porque aparte eran muchas distancias, yo vivía hasta el norte de la ciudad, tenía que ir a CEU diario, seis de la mañana en el metro, era muy desgastante, no, ya no lo disfrutaba. Entonces, ahí ya medio hacía pesas allá en cantera, en donde entrenábamos, y no me dejaban mucho por una cuestión, pues tú sabes que el trabajo de un futbolista es distinto. Sí, claro. Entonces, siempre me llamó la atención desde ahí. Cuando dejo eso, pues mi papá estaba así como diciendo, ¿cómo crees? Incluso me rogó mi papá, piénsalo bien, es tu futuro. Aparte, obviamente, de los estudios, ¿no? Eso siempre. O sea, si eras muy bueno en el fútbol. Pues sí, la verdad es que tenía, puedo decir que había un talento, pero, y era muy disciplinado, o sea, la parte de la disciplina siempre ha sido como un, algo mío. Claro. Y me encantaba, obviamente, pues yo quería ser futbolista ese día, ese, tenía ese enfoque siempre, pero un día dije, no, ya no puedo con esto. Entonces, me salgo de ahí, también tuve algunos problemas en la escuela, porque pues entras en esa etapa de que quieres echar desmadre, quieres probar que la fiesta de rebeldía, y me metí un gimnasio, ¿no? Y, pero te digo que fue muy, muy, no mal hecho, pero sin ninguna base, sin ningún fundamento, hasta que, bueno, vas conociendo en el bajo mundo, incluso el gimnasio. O sea, pero solo porque querías ponerte bien. Sí. No pasaba por tu mente competir. Jamás, o sea, yo empecé a ver ahí a revistas en el gimnasio, había revistas, vi que había, bueno, conocían lo que eran los culturistas, pero nada más lo que veías en la tele. Entonces, dije, oye, pues está, está cool esto, ¿no? Algunos de ahí del gimnasio vi que ya competían, ¿no? Que tenían varios años entrenando y compitiendo, entonces, pues es como que se me empezó a antojar estar así, ¿no? Como ese nivel. Obviamente, pues estaba a años luz de poder hacer, pero ahí empecé como esa cosquillita, porque aún así seguía rejeo a, pues, hacer una buena dieta, a entrenar de manera adecuada, no tenía yo un fundamento ni un preparador, nada. O sea, entrenaba con el chavo del gimnasio, con el entrenador de ahí, pero también, pues, le faltaba bastante preparación al chavo de ahí. Entonces, pues ahí fue como el parteaguas de todo eso. ¿Eso a qué edad fue? ¿Qué edad tenías? Yo tendría en ese entonces unos, pues yo salí de todo eso del fútbol a los 16 y medio, 17, y fue casi de inmediato a los 17 que empecé como realmente a entrenar. De disciplina como tal, de ya disciplina alimenticia y todo ese rollo. Ah, bueno, ahí me tardé, yo creo que unos 4 años, donde fue ese camino de enlace, como hasta los 21, 22, y mi primer competencia fue a los 23, 22, perdón. ¿Y qué terminó? Así que dijeras, ya quiero competir, ya me voy a preparar. Obviamente, pues, tuviste que prepararte también financieramente, explicar a tus papás. Muchísimo. Sí, en ese tema, mis padres siempre me han apoyado, siempre me apoyaron y... Pero hubo un momento en donde mi padre me dijo, ¿sabes qué? Pues yo te voy a apoyar con tu escuela y con todo eso, pero pues esto es un plus tuyo, tienes que tú rascarte con tus uñas. Y empecé a trabajar de cosas de medio tiempo, hice de todo. Este, en supermercados, de cajero, de... y fui panadero también en ese supermercado. O sea, ¿tabas tus preparaciones así en trabajos de...? Todavía no, porque me faltaba mucho para llegar a esos niveles, pero ya empezaba, por ejemplo, yo a costearme mis cosas, mi proteína, mi gimnasio, cosas muy sencillas. Claro. Pero ya empezaba ahí con esa línea, porque yo me metí a trabajar para eso, para poderme costear ese gusto que quería darme, decir, voy a competir, no lo sé cuándo, pero prepararme para eso, porque sí, pues tú bien lo sabes, y es mucha inversión. Sí, es costoso. Entonces, digo, mis papás me apoyaban con la comida y esas cosas, pero las cosas extras que tú sabes, suplementos, gimnasio, etcétera. Claro. Pues yo tenía que ver dónde las sacaba. Oye, ya cuando empiezas a tomar esta vía de culturista, ya tomártela en serio, la organización, ¿cómo le haces para organizarte tiempos? Bueno, se ve, sabemos que eres todólogo, de todo trabajas, eres súper trabajador. Gracias. ¿Cómo le haces para dividir tus tiempos y además que te dedicas a algo que pues no tiene nada que ver con el fitness, no? Eres vocero, ¿no? Pues hago muchas cosas. Digo, te voy a dar un contexto rápido. Yo estudié la carrera de negocios internacionales. Tuve la fortuna de sí poder acabar la carrera, gracias a mis papás, porque obviamente pues en esa etapa de relajo hasta dejé de estudiar un tiempo y un desmadre, la verdad. Pero eso también me forjó mucho el carácter, honestamente, porque cuando pierdes las cosas es cuando realmente. Cuando las valoras. Precisamente. Entonces, a partir de ahí pues empecé a dedicarme un tiempo. O sea, yo ya entrenaba y todo eso, incluso ya había competido. Yo te incluyo, incluso tengo, si quieres ahorita vamos a eso, pero tengo una anécdota muy bonita de mi primer competencia. Tú dale, tú dale, aquí. Aquí estamos abiertos al chismecito. Me estoy desviando un poco. Ay, gracias. Me estoy desviando un poquito del contexto. Para terminar el tema de organización y pasar a mi anécdota, ha sido un proceso de años de yo encontrarme las maneras y los tiempos según a lo que me dedico. Afortunadamente ahorita ya tengo diversos proyectos en diferentes gremios, pero pues ha sido un proceso de años. Claro. De tropezones, de estrés, de desgaste, de autosaboteo mental, de muchísimas cosas. Entonces te podría decir que he sido, pues se ha ido maquilando. Sí, sí. Ahí. Sí, sí. Ándale. Gracias. Y se ha ido maquilando por un proceso de años. O sea, no tengo como una fórmula. Fue como fluí, ¿sabes? Entonces, y yendo a la anécdota, en mi primera competencia, meses antes de que yo compitiera tenía un trabajo de medio tiempo. Trabajaba en una librería, ya como digital, y me corren. Entonces, pues yo estaba... A la torre. Es como tres meses antes de mi competencia. Y yo me estaba costeando, bueno, como mitad de mi preparación, porque al final pues mi papá estaba ahí financiando comida y detalles. Bueno, pues sin el trabajo sí era una piedra, ¿no? Sí, era un buen, este... Pues era un trabajo en equipo. Entonces me corren y yo así, en la madre, pues ¿qué voy a hacer? Me acuerdo que la verdad es que lloré con mi papá porque él me acompañó. Me citaron con engaños en unas oficinas para darme mi renuncia, porque me dijeron, vas a tomar un curso. Y yo, entonces ya voy bien feliz. Y pues entré en las oficinas del curso de humanos y fírmame tu renuncia y bye. Ahí está tu cheque. Entonces salí de ahí del curso y mi papá esperaba en el coche. Y yo, ¿qué pasó? Mi papá, ¿qué pasó? Pues bye. Me corrieron. Me solté a chillar porque obviamente, bueno, número uno, a nadie le gusta que lo despidan de su trabajo. Claro. Y dos, pues estaba yo pensando en mi objetivo. Dije, ya falta tan poco o estamos tan cerca que no puede ser que me pase esto. Entonces ahí mi papá la verdad me dijo, mira, no te preocupes. Quiero que realices tu sueño. Déjame ver cómo le hago. Ay, qué lindo. Y termina tu preparación. Y esa preparación, honestamente, la terminamos. De manera personal te digo que esa etapa con mi familia fue complicada porque, pues ya sabes, algunos baches económicos. Mi papá batalló en esa etapa con los gastos de la casa, pero pues también le entraba todo a mi papá. Taxista, todo. O sea, lo trabajador lo sacaste de tu papá. Sí, la verdad es que puedo decir que sí. Entonces me costió mi papá la preparación, pero con muchísima falta de cosas. Sin suplementos, casi casi nada más. Yo compraba, contábamos las moneditas para comprar las bolsas de proteína que te venden en el gym y a completar la porción del día. O sea, no compraba yo el bote completo. Mi papá me decía, ahí está lo de tu proteína, ¿no? Del fármaco, pues me metía, la verdad es que lo más barato que encontraba, de dudosa procedencia. ¿De esa situación te arrepientes de haber puesto como que tu competencia en prioridad? Pues, si ahorita lo pienso y como tú lo pones sobre la mesa, tal vez sí, pues era como de, a ver, pues primero acomoda lo más importante de tu vida, tu estabilidad. Si quieres, económica. Y ya luego piensas, ya, ya, yo ya lo pienso así, ¿no? Claro. Pero en ese momento estaba tan ilusionado y yo creo que mis papás, mis papás me vieron tan ilusionado que dijeron dale. Entonces, para no hacer el cuento tan largo al final, pues tú sabes que el gasto fuerte es al final también. Porque aparte no solo tu inscripción, es las entradas de ellos. Son cositas también. Y salen gastitos, hormiga, que terminan siendo... Cañón. Entonces... Una lista. Esto, me gusta mucho compartirlo porque es motivo para mí de orgullo por lo que hicieron, pero literal agarraron pues cosas de la casa y las empeñaron. Oh, mi vida. Para poder costear el, pues las entradas y que si había la comida de ese día y que las cargas mías, o sea, detalles míos que, que estuvo cañón. Entonces... Y ese tipo de acciones hacían que tú le echaras más ganas, así como en gratitud. Claro, o sea, obviamente yo estaba así como de, oye, lo voy a, lo voy a lograr, lo voy a lograr. Y gané la primera vez que competí. Ay, qué padrísimo. Entonces, obviamente con toda la falta de herramientas que había de, de muchas cosas, digo, suplementos, fármaco, este, pude ganar. Entonces, pues de alguna manera se cumplió eso y pues es algo que siempre voy a estar agradecido con ellos. Porque si fue un parte de vos para mí, digo, fue, no me cambió la vida al ganar un evento. O sea, porque sabemos que no es así. Pero ahora lo recuerdo y, y soy agradecido con eso, ¿sabes? De esa experiencia como tan... No, y aparte es un aprendizaje, ¿no? Porque muchas personas ven a las personas en tarima y no saben que detrás hay un corazón roto, bolsillos vacíos, adversidades que pasaron y muchas baches para poder llegar a ese momento, ¿no? Sí, aparte fue un proceso difícil porque yo recuerdo, digo, después ya el tiempo y la vida te enseñan que hay cosas que se deben de resbalar, pero la gente, tú lo sabes, te juzga mucho porque no conocen, por ejemplo, al verte en la escuela con un topper o al ver que a lo mejor está subiendo de peso, pero que estás en una fase de volumen que la necesitas tal vez en ese momento. Claro. Y pues la gente te señala y te dice, oye, pues es que te veías mejor antes y es que ya sabes, porque si entrenas ya engordaste, o sea, cositas así que cuando te lo dicen las primeras veces sí te pega. Sí, claro. Entonces dices, ay, es que tienen razón. Sí me veo mal. Sí me veo mal. Y obviamente, pues sí, obviamente no estás en tu mejor momento porque estás en ese proceso, pero pues eso también está cañón y tienes que irlo trabajando tú poco a poco porque si tú te enganchas con eso, si tú dejas que el mundo exterior te afecte tu mundo interior, pelas. ¿Tuviste que hacer una, digámoslo así, una selección de tu círculo social en cuanto ya te dedicaste al culturismo? Sí, y también solito se acomodó porque la vida misma se va acomodando así. Cuando yo era una persona social y fiestera, pues yo era el cuate que en su momento pagaba las cosas, las cuentas, tenía el coche. Todo el mundo te busca. Claro. Cuando ya te falta eso, que te digo que pasamos incluso por esa etapa económica complicada, mucha gente me dejó de hablar porque ya no teníamos dinero o bueno, ya no tenía el poder adquisitivo en ese momento de mi papá. Eso ayudó y también cuando todavía lo hice, esta parte del culturismo, del fitness, todavía se hizo más palpable porque ya dijeron, ah, este compadre pues ya ni sale. Ya no toma. Ya no toma, se la vive en el gimnasio, está medio loquito. Ese proceso tengo que ser honesto. Pues no lo hice solo, yo tenía un, tenía, bueno, tengo, puedo decir, tuve una muy bonita amistad de la infancia con, con el que le mandamos un saludo, con Fer Valdés. Saludo. Este, no, y lo digo así porque me estoy acordando porque él en un podcast me mencionó de una manera muy padre y ahora me toca a mí. Este, pero ese proceso lo hicimos un poquito a la par, ese cambio de, de hecho, porque éramos igual de desmadrosos, como chavitos de esa edad y de repente entre él y yo, y ¿sabes qué? Yo creo que esto no es para nosotros. En lugar de salir, mejor mañana nos vamos a entrenar y eso hacíamos. O sea, ustedes dos empezaron juntos su carrera deportiva. Pues yo puedo decir que sí. Ay, qué padre. Espero diga lo mismo. No, sí. Ah, pues espero tenerlo aquí y que diga lo mismo de ti. No, sí, sí, sí. Sí, sí, esa etapa fue de mucho apoyo mutuo. La neta. Eh, pues él, él tuvo la oportunidad de competir primero un año antes y eso también me motivó mucho a mí porque yo hice ese proceso con él. Entonces, fue una ayuda mutua esa etapa y realmente, pues con los años, pues cada quien agarró, pues es algo muy normal de la vida, pero lo acabo de ver hace poquito y lo saludé, ya vivo en el norte, pero pues son esas personas que siempre tienes cosas buenas que decir de ellos, ¿sabes? Claro. Y que, bueno, de cierto modo te sentiste acompañado, ¿no? Sí, nos acompañó y fueron muchísimas anécdotas con él, pero esa parte inicial de todo este proceso que yo viví, la viví con él. Oye, ¿y cuando tenían como que detonantes, no sé, emocionales? Pues a esa edad son novieros, se pelean con la novia, todo les enoja. ¿Cuándo, cuándo pasaban ese tipo de adversidades? ¿Qué, cómo le hacían? Pues también puedo decir que sí nos apoyábamos mucho, ¿eh? Este, sí, teníamos unas charlas bien existenciales. Sí, fue una padre, una, 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 él siempre tuvo la mentalidad que tiene ahora de de empuje, de garra, de vencer sus propios límites desde que éramos chavitos. Obviamente, pues, en una dirección distinta por la edad. Claro. Pero él siempre dio esos indicios y eso me lo contagió mucho a mí. Y yo también, obviamente, me forjé, yo también traía el mismo chip. Y eso también hizo una buena amistad porque era mucho empuje, ¿sabes? Entonces, al entrenar, al, 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 al prepararse también. Entonces. Oye, sucede mucho en, bueno, no mucho, pero sí sucede a menudo que entre amigos terminan como que teniendo una rivalidad, como por ego, envidia. Sí, 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 he visto muchos casos. Pero fíjate que, podría decir que en este caso no, ¿eh? Pero ¿de qué crees que dependa? Y, pues, es que las personas luego nada más estaban perdidas. Ah, no, sucede hasta en las parejas. Este, que compiten entre ellas. O sea, cuando se dedican como a cosas muy parecidas o a la misma cosa, llámese culturismo o llámese otra cosa, a veces si no lo manejan bien entre pareja, también compiten entre ellos y eso puede llegar a afectar. Y si de pronto nos estaría viendo una persona que va empezando y que a lo mejor de pronto va cambiando su físico y empieza a perder un poquito el suelo, o como qué consejo le darías. Pues es que yo creo que el perder el suelo también es una cuestión de madurez emocional y de no vivir los procesos a tu forma. ¿Qué quiero decir con esto? Que vivas el aquí y el ahora, ¿no? O sea, sí disfruta el momento, pero sé consciente que mañana se puede terminar. Y, pues, nunca olvidar de dónde vienes y lo que querías desde un principio. Y, pues, yo veo necesario esa parte de subirse a un ladrillo y marearse porque al final la vida misma siempre, siempre te aterriza. Claro. Entonces, si es una parte de mucho, de cada persona cuidar eso, de todo su antecedente, de cómo fue educado, de su experiencia de vida, el cómo van a manejar eso. En mi caso, yo creo que yo lo he manejado muy bien porque también siempre tuve unos padres que me decían a la primera que veamos que haces alguna jalada o te sientes más de lo que eres o así, te vamos a estar diciendo, pero fíjate que nunca hubo un comentario de mis pasos. Pasa así, oye, creo que ya te estás pasando. La verdad es que no. Porque yo lo viví como, por ejemplo, como fan de, pues, de gente que admiraba. Y no solo culturistas, ¿eh? Sí, claro. Actitudes muy despotas de alguien que a lo mejor le pides una foto y dices, oye, pues, ¿qué te cuesta? ¿Por qué eres así? Y yo siempre me prometí que nunca iba yo a ser así. Te dice, oye, ¿me puedo tomar una foto contigo? Oye, este, es que yo te sigo. Oye, es que, nada, algo que publicaste me dejó pensando y me cambió el día. Justo eso, la proyección que tienes sobre las personas, o sea, transmites, lo que tienes que transmitir es una persona íntegra y lo que todos conocemos, sobre ti, que eres una persona que tiene sus prioridades bien plantadas y que tampoco, apenas vi un post tuyo, obviamente te estuve investigando todo el mes. No, gracias. Que hiciste respecto al culturismo y la inversión, ¿no? Que hay que tener prioridades y no, bueno, te doy la palabra. No, sí, es que es una realidad. A veces, y a mí me pasó también, o sea, te enfocas tanto en tu pasión, porque tú me lo decías incluso en esta primera competencia que tuve, a lo mejor ahorita si yo tuviera esta mentalidad, más bien si hubiera tenido esta mentalidad en esa edad, pues a lo mejor lo hubiera pospuesto, ¿no? Claro. Tal vez, puedo decirlo, quizá fui irresponsable, pero también mis papás me dijeron dale, ¿no? Y se logró, pero la verdad es que la vida es un balance. Esta carrera es muy corta, de subidas y bajadas por X o Y y debemos de crear prioridades en otras cosas, en la familia, por ejemplo, a veces estamos tan enfocados en una preparación que descuidamos ese tipo de cosas, el tiempo con nuestras familias. Claro. Porque todos somos aquí seres temporales, ¿sabes? Y cuando las personas ya no están, créeme, te lo digo por experiencia, pues sí llega, te llega a pesar esa parte de, ay, es que a lo mejor hubiera pasado más tiempo con ellos, ¿no? El crearte también un patrimonio, porque quieras o no, esto es un gasto, que también hay formas de convertirlo en inversión, ¿eh? Pero al final es un gasto también, entonces debes de priorizar eso a pensar a futuro de, bueno, o sea, no toda la vida voy a poder tener esta salud o, bueno, esta energía quizá para dedicarme a competir, ¿no? Pues tengo que, pues sí, cuidar mi trabajo, cuidar mi empresa o fomentar esa, esa, esos planes de vida, ¿no? Entonces, pues si tienes que priorizar lo ponía en el post, pues este, prioriza por lo importante. Claro. ¿Sabes? Entonces, pero depende de mucha, ese post la verdad tuvo mucho, mucho empuje, ¿no? No, es que la neta pusiste las palabras como que correctas, que, que, pues dicen justo lo que todos necesitamos leer. Sí, pues es que es priorizar, o sea, en lugar de que, o sea, si tú tienes cierto presupuesto contado para, pues para tu semana y te lo gastas a lo mejor en tus aminoácidos, como pone ahí, pero necesitas pagar tu renta, es un ejemplo, pues creo que tienes que pagar tu renta. No, y si hay quien compite y termina con el deuderío, hasta. porque pide prestado, empeñan, yo respeto ideologías, o sea, no me sentan como en polémicas, ah, eso está, cada quien es libre, hace lo que quiera, pero a mí en lo particular es algo que yo no haría, porque digo, oye, a ver, si yo estoy ahorcado en esto, pues mejor me espero, mejor me, me, me hago fuerte financieramente y también emocionalmente, porque eso también va mucho de la mano, y cuando lo, porque esto es para disfrutarse, al final, es una decisión que tomamos nosotros, nadie nos obliga, yo veo gente que se queja de su preparación, ah, ya no puedo más, estoy cansado, este. O que se desquita con los demás, te trata mal, o están de malas, o dices, a ver, compadre, tú lo elegiste, es un hobby, nadie te está obligando a hacerlo, recuerda eso, esto era lo que querías, disfrútalo, o sea, si es cansado, obviamente hay un punto donde el cuerpo y la mente te engañan, tú lo sabes perfectamente. Y ahí es cuando te encueras, te tomas fotos. Sí, claro, pero en ese momento, regresas a tu hora y le dices, a ver, yo elegí esto, sí me siento cansado, pero a ver, estoy a tanto de competir, lo estoy viviendo, me tomo fotos, o sea, cada quien lo ve de su manera, pero es disfrutar el momento, ¿por qué? Porque luego pasa tu evento, quedes como quedes, este, eso es independiente, pero luego dices, hubiera hecho esto, no lo disfruté, extraño competir. O ves tus fotos y ya, y lo hubiera disfrutado más, lo hubiera disfrutado más, entonces, qué feo quedarse con ese sentimiento de que hubiera hecho, del famoso hubiera, cuando decir, sí lo disfruté, independientemente del lugar en el que quedes, porque eso también, también lo ponían en el pozo, o sea, tú ganas un trofeo, ¿y qué haces? Lo ganas en tu casa y se va a llenar de polvo. Claro. Y un trofeo de cualquier índole, o sea, el trofeo del campeonato municipal, o incluso es tu mismo carnet profesional, o sea, agarras y lo pones ahí, en tu casa, y se va a llenar de polvo. Claro. Entonces, pues es algo que debes de siempre analizar, de ser realista con eso siempre, porque pues al final que se engañas a uno mismo. Oye, entrando un poquito más como al tema emocional, hace unos años tuviste la adversidad, yo supongo que más grande de toda tu vida, que fue el deceso de tu papá, ¿crees que eso influyó mucho en la filosofía que tienes el día de hoy? Totalmente. Ya llegaste a la fibra, de veras. Ay, no, perdona. No, 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 de hecho, con todo respeto. Es algo que sí duele honestamente, pero es algo que la neta siempre me gusta hablar de mi padre, porque es como un sentimiento, varios sentimientos a la vez, pero me encanta, porque es como una forma de honrarlo, ¿sabes? Claro. Entonces, claro que te marca, porque pues nunca te esperas, bueno, siempre está latente en tu pensamiento saber que tienes que dejar ir algún día a tus padres, ¿no? Es como ley de vida. Claro. Pero no sabes cuándo, eso es lo bonito de la vida, que no tienes una fecha, no tienes un tiempo de, me falta tanto con mi papá o mi mamá, llega, pero cuando llega, la verdad es que, pues es un shock completo, bueno, al menos en mi caso, porque mi padre era una figura muy importante en mi vida, con la cual digo, ya ahorita dije que me apoyo mucho, pero había como una cuestión, si quieres llamarle amigos, complicidad, este, un enlace muy cañón. Entonces, cuando yo, pues paso por eso, bueno, él se va, pues sí queda, siempre lo digo así, creces en un día, o maduras, lo que, lo que tardas en 10 años, o sea, porque te cae el 20 de muchísimas cosas. Claro. Entonces, pues sí, marco un par de aguas en mi vida, porque de alguna manera, pues, tienes que tomar otras decisiones, ya es más complicada, esa parte de que, bueno, yo recurría a muchas cosas con mi papá, de oye, ¿qué hago con esto? Oye, pues es tu consejero también, de repente ya no lo tienes. Entonces digo, está mi, mi santa madre todavía conmigo, pero, yo me refiero a esa complicidad que yo creí con mi padre, ¿sabes? De, de hablar de muchas cosas, trabajé en muchas cosas con mi papá también, me enseñó muchas cosas en el, aspecto laboral, entonces era una persona muy preparada, entonces, siempre también digo que es mi ídolo, y súper fan de él, y él, pues también era fan mío, porque siempre... qué bonito. entonces la neta sí, sí es algo, fue algo complicado, que es un proceso que cada quien lleva a su manera, esa cuestión de los duelos, pero, pues aquí seguimos, y yo creo que la, obviamente fue un proceso donde entendí, que la mejor manera de honrarlo, era hacer lo que él quería, que hiciera, o sea, de decir, voy a, voy a, voy a verme como él quería verme, ¿sabes? logrando cosas, superándome a mí mismo, o sea, creo que es la mejor manera de honrar a nuestras personas, o sea, ese momento fue como, detonante de tu crecimiento en todos los aspectos, sí, 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 porque sientes que, bueno, a mí yo sentí que se me derrumbó el mundo, dije, ¿qué voy a hacer ahora, no? o sea, en muchos sentidos, este, si quieres llamarlo económico, moral, de muchas cosas, entonces, eh, sientes mucha carga también porque, pues yo hacer el, sientes que pasas a ser el hombre de la casa, por ejemplo, lo cual, digo, era un pensamiento, una falsa creencia mía, porque no es así, pero, mucho, sí, pero era tu modo de proteger a tu mami, ¿no? Claro, porque, pues obviamente yo quería que no, no sintiera esa ausencia, pero, pues es inevitable, claro, ¿no? Entonces, sí, sí fue complicado, pero todo lo que hago todos los días, porque todos los días hablo con él, pues lo hago pensando en que él está contento, entonces, pues siempre hay un diálogo interno con él, todos los días, todos los días. Oye, y en esos momentos, obviamente, de dolor, de crisis, de, pues de nostalgia, eh, el gimnasio, ¿dejaste de ir, seguías yendo? ¿Cómo conseguías fuerzas para continuar? Fíjate que no, honestamente, yo he entrenado días donde creo que otra persona no entrenaría, esa vez me acuerdo que el día, bueno, falleció, al otro día que falleció, que empezaba todo el tema de funerales y eso, yo me fui al gimnasio antes de que empezara todo el rollo, y pues me la pasé horrible en el gimnasio, obviamente, pero de alguna manera yo quería sentir como, no sabes, como esa terapia, ahí que, me imagino que, sacar, sacarlo, entonces, sí, pues yo seguí entrenando, o sea, yo no, no quise dejar de lado como mi, mi esencia, porque ya son hábitos también, ¿sabes? Claro. como lavarte los dientes, entonces, sí, durante ese proceso, no dejé de entrenar, sí comí medio mal, honestamente, pero por lo menos me iba al gimnasio, no dormí nada por días, honestamente, pero, pues así en ese estado, como que yo decía, necesito ir, necesito ir, porque de pronto ya no es tanto por vanidad, o por una competencia, hace muchos años que puede ser eso, te digo, yo no hiciera esta cosa por ego, por autoestima, pero cuando se convierte en una pasión, en un estilo de vida, claro, en esa etapa, sí, sí fue complicado, y también me ayudó mucho, o sea, fue como que me abrazó el gimnasio para, para levantarme, y fue el mejor, de los mejores terapeutas, la verdad, o sea, un buen psicólogo, oye, y en cuestión de, empezaste a crecer en redes sociales, ¿cómo, cómo, cómo le hiciste para ya enfocar eso, a la transmisión, vía redes sociales, que pues, empezó a ser como más, una buena fuente de ingresos, de, de difusión? Pues fíjate que, que también fue un todo un proceso de, más de 10 años, porque pues yo inicié, esto de las redes, como cualquier persona que tiene su perfil personal, y de repente, pues vi que tenía yo cierto, o foco, pues porque ya competía y así, entonces, pues fue muy orgánico honestamente, y también ha sido mucho de, pues de alzar la mano, tocar puertas, de, de hablar con personas, o sea, a mí me gusta mucho esta parte como del networking, entonces, sí ha sido un proceso, de, de crecimiento y de aprender, de años, es que estoy tratando como de, de desmenuzarlo, porque ha sido muy largo, muy, muy largo, obviamente, pues de esas puertas que he tocado, muchas nunca se me abrieron, otras sí, muy importantes, entonces, de repente entendí que, podía enlazar todo esto, a beneficio de mí, y como te decía hace rato, o sea, no es, eso no es un gasto, sino yo lo he convertido también en inversión, claro, que valga la pena, sí, porque yo, por ejemplo, ahora al competir, yo lo veo como una inversión, porque quede como quede en una competencia, que bueno, siempre busco ganar, claro, pues de alguna manera, eso te ayuda a tu imagen en redes sociales, estás, estás activo, la gente te está viendo, entonces, pues de alguna manera ya te ayuda a monetizarlo, de la manera que tú le des esa dirección, claro, ¿en qué momento determinas que las redes sociales son una pérdida de tiempo, ocio o una inversión? Cuando dejas que te absorba para otras cosas, a lo mejor si puedes dedicarle cierto tiempo, si te presenta un trabajo para ti, que tengas, no sé, alguna tienda en línea, clientes en línea, y por el Instagram, por el Facebook, cuando ya, por ejemplo, de eso pasas al TikTok, y te quedas perdiendo el tiempo dos horas más, ya es una pérdida de tiempo, evidentemente. ¿Y cómo sacas tiempo para tus redes sociales? No entiendo, todos tenemos esa duda. Pues, me paro muy temprano, honestamente, lo primero que me gusta hacer en el día, es hacer mi cardio, ya estoy como acostumbrado, y durante mi cardio, es cuando estoy como en esa parte de redes, incluso hasta edito algún video, o sea, en el cardio es que te avientas todos tus posts, o contesto, ajá, o contesto, correos o algo así, y la verdad me ayuda, porque se me va rapidísimo el cardio, y también obviamente se dedica como un tiempo de oficina también, en la mañana, tal vez antes de entrenar, como para ver algún pendiente, y como que ya estoy bien organizado en eso. Claro. Ya no dejo que me absorba tanto esa parte de ocio, obviamente a veces sí, este, pues se te va. Es entretenimiento, totalmente barrio. Tampoco uno puede ser mentiroso y decir, ah no, yo siempre soy súper estructurado, y no dejo que eso me absorba. Ahorita no, muchos, pues vamos al celular, vamos al baño hasta con el celular. Claro. O sea, la neta. Apenas bien meme que decía, que no te tomes tan personal las cosas de las redes sociales, porque la mayoría de los likes es de gente que está cagando. Literal. Y sí. Entonces, pues ahorita estamos en un tiempo totalmente digital, donde, si te adaptas, te va a ir bien, y si no te adaptas, pues te vas a quedar ahí. Oye, y mencionaste un punto súper importante, las relaciones interpersonales. Para crecer en este medio, ¿qué tan importantes son las relaciones? ¿Pero en qué sentido? Pues sí, relacionarte con gente que ya está en donde tú quieres estar. Ah, es muy importante, porque de alguna manera se sirven como referente, no para copiarles como tal, pero sí, siempre puedes absorberles algo bueno que hicieron. Alguien que ya recorrió a lo mejor ese camino, y ayudarte a que, ah bueno, es que a lo mejor ellos la regaron en esto, y yo no, yo ya no paso por ahí. Claro. Le hicieron bien esto, ah bueno, entonces esto a lo mejor me puede funcionar. Entonces, siempre es bueno tener esas referencias buenas, de gente que ya ha leído muy bien en redes sociales, por ejemplo, o sea, te digo, no copiar como tal, porque uno debe siempre tener toda su esencia. No, pero puedes aprender a canalizar igual. Exactamente. Lo que la gente ve aquí, escucha aquí, pues obviamente puede aprender a lo mejor en cabeza ajena, ustedes ya pasaron por ciertas cosas que, que uno ya se evita, yo escuché muchas versiones de gente que ya sé, qué es lo que no tengo que hacer en una preparación, qué es lo que sí, ¿sabes? Sí, o sea, y usar esto de las redes para informar, no desinformar, porque ahorita encontramos mucha paja también en redes sociales. Claro. Ahorita para cualquiera es muy fácil agarrar, te pones tu celular, tu tripié, y te pones a hablar quizá unas harta de tonterías, de nutrición, de entrenamiento, que solamente desinformas a gente que sí te, porque a lo mejor ya eres una voz de cierto peso. Claro. O llegas a ciertas personas y solamente les estás mal informando. Eso es muy petróleo. Las redes sociales también son peligrosas en ese sentido, que hay mucha desinformación. Y sobre todo en este, en este sector que es el fitness y el culturismo, hay mucha desinformación. Entonces, tal vez, bueno, yo en lo personal me gusta que todo sea bien informado, no meterme en un tema polémico. Si algo no lo sé porque yo no tengo conocimiento absoluto, pues mejor no lo digo o me informo previo a decirlo. Claro. Para que no entre en ese sentido de desinformar. Yo trato, más bien, yo siempre soy real. O sea, así como me ves en redes, así soy. No me gusta entrar en un... Muchas gentes, muchas personas entran en un... en un personaje, ¿no? En redes y en personas son otras. Sí, claro. Es válido. Pero a mí me gusta, así como tú me ves en redes, me vas a ver en persona. Este, genuino. ¿Por qué? Porque me gusta disfrutarlo. Y se proyecta además, yo me imagino que es cómodo, ¿no? El hecho de poder ser tú, aquí y allá y... Sí, o sea, no estás como de, ay, bueno, es que ahora tengo que fingir algo que no soy. Qué flojera a mí me daría fingir algo que no me siento cómodo. Claro. Entonces, esa parte es muy importante en redes, bueno, para mí, ser real, ser real. Y esa parte de generar impacto en las personas, pues también lo dedicas a otros rubros de tu vida, ¿no? ¿Cómo, cómo dedicaste eso? ¿O cómo supiste que estabas apto para hacer eso? Porque no cualquier persona llega así, tal cual, a tanta gente. No, pues, este, es muy bonito. Voy a tocar un tema importante. La palabra influencer. A mí no me gusta mucho. O sea, incluso muchas veces dicen, no, es que tú eres influencer. Yo no me considero influencer porque es una palabra muy poderosa. Influencer es una persona que te va a influenciar a hacer ciertas cosas. Hay creadores de contenido. Crear contenido, pues, a lo mejor bailas en TikTok y eso es crear contenido. Pero no estás influenciando a algo positivo, ¿no? El influencer tiene que siempre llevar a esas personas a algo positivo. Entonces, para mí es una palabra muy poderosa y la fui entendiendo cuando, pues, vi que las personas generan una interacción contigo. Y no solo en redes, sino personas que conoces en una expo o en el gimnasio o en la calle que te dicen, oye, la neta es que yo hago muy buen match con lo que tú pones. Gracias por ese consejo que al final yo hice un post como al aire, pero le cachó a una persona y con que le cache a una persona y le haya cambiado el día o le haya dejado pensando para algo positivo. Para mí es lo mejor que puede pasar. Claro. Oye, cuando estás desmotivado, porque obviamente todos tenemos momentos de desmotivación. o sea, hay gente que, pues, más bien todos tenemos esos bajones, ¿no? No todos, todo el tiempo la motivación. La motivación es muy relativa. De hecho, casi nunca la tienes, pero la disciplina sí. Y esto ya lo vemos siempre ahorita actualmente en todos los TikToks, ¿no? La disciplina, la disciplina, los hábitos. Claro. Los hábitos. Yo creo que ahí los están ahí. O sea, yo creo que, y la motivación pues es una consecuencia de esos hábitos, ¿no? Porque cuando ves que vas avanzando y llegas a un resultado, te motivas. Pero hay un compromiso, ¿no? Lo vi en un post apenas igual que hiciste un reel. Sí. Y un compromiso como hacia tu público, de que aunque no tengas ganas, pues ahí estás subiéndoles contenido. Claro, porque hay que ser congruentes entre lo que dices, piensas y haces. Claro. Si no tienes eso, creo que, pues, no estás como en ese, en ese sentido, de tener un, pues, un mensaje para la gente, ¿no? Entonces, la congruencia es súper importante. Oye, ¿qué es más importante para ti? ¿Influir en la gente? ¿O llegar, no sé, a un histerolimpia? Bueno, pues, creo que como culturista, creo que cualquiera quisiera pisar un olimpia, ¿no? Obviamente, pues, son la unión de muchos factores. Claro. si se llegara a dar, si se llegara a dar, que honestamente, ahorita no está como en mis prioridades, es un sueño, una meta, sí, pero tampoco es que me desvivo por eso, porque tengo otros proyectos. Claro. Estaría maravilloso, pero, pues, obviamente, pues, mi meta de vida también es otra, ¿sabes? O sea, de manera personal, de manera profesional, como te digo, o sea, esto es increíble, este mundo de las redes sociales con el fitness, es padrísimo, pero, al final uno debe ser realista y enfocar su energía en lo que, como dicen, primero lo que deja, y luego lo que apendeja, Sí, es más importante tener más que un físico, ¿no? Que ofrecerle a tu gente, a tu familia. Sí, sí, físicos ahorita en redes sociales, retomando esa parte, vemos un montón, hay físicos increíbles en el mundo, aquí en México, ya cuántos atletas de verdad que se ven increíbles, pero, pues, por lo menos, no sé, deja algo más que ese físico, ¿no? Déjales a las personas un chip, o un mensaje para cambiarles el día, o a lo mejor algo que necesitan una cierta dirección, o sea, como te decía, influenciar en algo positivo, aunque sea pequeñito, pero en una persona influenciarlo para algo bien. Yo creo que eso es lo más bonito, y en lo que a mí me llama más la atención. Claro. Oye, de pronto, si una persona te admira, te sigue, y está viendo este podcast, y está escuchando, y quiere empezar a este mundo del culturismo, ¿qué consejo le darías? Que sean pacientes. La paciencia es una virtud, que el culturista, por ejemplo, se tiene que crear sí o sí, porque todos, o sea, me sigue pasando, soy una persona muy impaciente, o sea, luego yo quiero que todo sea de la noche a la mañana, y realmente no, debes de disfrutar y vivir los procesos. en la construcción de un cuerpo que viene desde cero, pues lleva incluso años. Claro. Incluso usando fármaco, o la mejor nutrición, el mejor entrenamiento, lleva años. Entonces, pues si tú como principiante, no estás dispuesto a trabajar esa parte primero de tu cabeza y de la paciencia, pues no vas a llegar a ningún lado, porque a la primera de malas, pues cuántas, es el ejemplo de esto que pasa en enero, cuántas personas no se escriben al gimnasio. Llega algún, ah, mi propósito de año nuevo es bajar o ponerme mamado, marcado. ¿Qué te gusta? Mitad de enero, principio de febrero, bueno, empieza enero y es un boom los gimnasios y todos quieren, y planes alimenticios, venta de suplementos, sal por mayor. Llega febrero, y el, ¿qué te gusta? 50, 60 por ciento, quizás hasta más, ya no, ya, ya soltó. ¿Por qué? Porque un número uno, pues no tiene los hábitos, obviamente los hábitos llevan más tiempo para que se enlacen en tu vida, y pues se esperan, porque las personas esperan que haya un suplemento mágico, una pastilla mágica que en un mes los ponga como el tipo que están siguiendo en redes sociales. Vamos a quitarle el sonido, para que no nos distraiga. Pero, la paciencia es importante, este, que, y eso es de lo que tienes que empezar a construir desde un inicio. Y yo, yo me tardé, porque obviamente yo me desesperaba mucho. O sea, aflojaste alguna en tus inicios, así de que, me enfoco, aflojo, me enfoco, aflojo. Sí, al principio sí, incluso después de la primera competencia que te conté, bueno, número uno, yo sentía que ya la vida me iba a cambiar, y que, no sé, iba a ser súper famoso. A partir de ese momento te iban a pagar todo, ¿no? Ajá, y vi que, pues todos así de, felicidades, y, pero luego, no, pues nada, ¿qué? ¿Por qué? No, nada, está bien, lo sigo. Entonces, de alguna manera, me entró como una, ¿qué es decir? Llamarlo depresión, poscompetencia, y dejé de entrenar como dos meses, y comía como si no hubiera, o sea, de esa misma ansiedad que te entra después de competir, de todo, yo no la controlé, porque era, bueno, no es justificarme, pero era la primera vez que pasaba como por ese proceso, entonces dije, oye, necesito otra vez, papá, papá, se me fue a las manos por completo, a la semana y media, pues lo bien que me llegaba a ver, pues ya no estaba. Sí, Entonces eso me empezó a hundir más, diciendo, puede ser, entonces dejé de entrenar, y cada vez me veía peor, entonces yo decía, no puede ser, hasta en mi casa me decían, oye, qué onda, o sea, que no vas a ir a entrenar, no, no tengo ganas, hasta que pues ya obviamente llegó a un punto de, de que tocas fondo, y dices, no, me tengo que volver a levantar, porque pues veía mis fotos de las competencias, y decía, yo quiero regresar a eso y quiero más, no puedo yo doblar las manos con esto. Sí, tu cabeza, así como hace dos semanas me veía así, ¿no? Sí, pero fue una irresponsabilidad mía, porque obviamente no llevé un proceso, pues de lo que, o sea, la preparación de competencia no es nada más llegar al evento, sino también después. Claro. O sea, hay que ser inteligente, dicen, ¿cómo vas a hacer tu, tu, tu pociclo? ¿Cómo vas a hacer tu rebote? Tu, tu, tu hidratación, o sea, no es, no es nada más de, ah, ya acabé y ya vamos a comer chido, no, no, no es un proceso también que, pues a veces muchos incluso entrenadores no te lo enseñan. Claro. O sea, es como de ya ganaste, perdiste, pues, ay, luego regresas. Y ya te suelta, ¿no? Sí, pero, o sea, no es echarle ningún, la culpa a ningún entrenador, es responsabilidad de uno. Tú no ya. Al entrenador, pues él te va a recibir si vas a verlo, pero si no vas, pues evidentemente el cuate va a decir, no, pues este cuate ya no le interesó, y el que sigue, ¿no? Oye, ¿y eso ya, ya no te volvió a pasar? No, ya no lo permití, esa fue la única vez que dije yo, no puede ser, o sea, porque aparte recuerdo que de esos meses que no entrené, que fueron casi tres, me costó mucho trabajo retomarlo, fue horrible, o sea, literal, era decir, no es posible que lleve algunos años entrenando y me sienta como, si nunca lo hubiera hecho, me dolía el cuerpo, me dolía las articulaciones, me veía mal, me cansaba, entonces, o sea, hasta la misma ropa que me ponía para el gimnasio, no me gustaba como me veía, también hay un saboteo de autoestima horrible. Oye, pero eso pasa mucho en los atletas principiantes, ¿no? Yo creo que es un mal que a lo mejor todos tenemos que pasar para poder entender el siguiente paso que debes de dar, pero si es una cuestión, pues fea, porque si, pues soltar todo por lo que trabajaste tanto tiempo, de repente, por no saber manejarlo, pues creo que no vale mucho la pena. Claro, además la comida nunca se va a ir, ahí va a estar toda la vida. Sí, o sea, pues está bien darse sus gustos, este, te tienes que recuperar también, es importante que el cuerpo tenga lo que le quitaste durante ese tiempo, pero pues ahí hay límites, ¿sabes? O sea, es que regreses a entrenar, que regreses a comer bien, digo, ya no está a lo mejor tan castigado como semanas antes, pero en ese mismo, en esa misma línea que llevabas meses antes. Claro. O sea, hablando por mí se me hizo una estupidez. ¿Sentiste que tiraste tu trabajo a la basura? Totalmente, pero tuve la fuerza para, como el ave fénix, de las cenizas para arriba, y otra vez al siguiente año regresé a competir, ya me costó más trabajo porque el nivel creció, y ya no fue tan fácil, bueno, es que ni siquiera es la palabra fácil, sino ya no vi cómo era la realidad de las competencias, de que ya no ganas todas, de que a lo mejor no clasificas, de que a la primera te sacan de, esa parte también es fea, también me costó, fue duro esa parte de, pues cuando te cepillan a la primera. También influía como que en tus, digamos, no autoestimas, sino así de, chin, me esforcé tanto para esto. Claro, la primera vez que perdí, o sea, bueno, después de venir de ganar, también me dio así un, fue un golpe, un balde de agrofía, de, ah, esto sí fue la realidad, también me bajoneó, pero me ayudó, porque obviamente, pues un campeón, hablando de vida en general, pues es el que tiene que pasar por eso, no es el que llega y gana, sino el que, claro, pues también aprende a perder, para aprender a ganar, y era lo que a mí me hacía falta. Yo creo que a todos, ¿no? Tener adversidades es aprendizaje totalmente, depende cómo tú lo canalices. Sí, en el camino de vida, creo que es muy importante, esas partes, esos baches, esos, esas situaciones que te ponen al límite. ¿Por qué? Porque, porque, pues, a todos nos encantan las zonas de confort, no son maravillosas, son deliciosas. A gusto. Pero nunca vas a avanzar ahí. Entonces, cuando tú sales de ese miedo, porque el miedo también es una parte, pues, que vivimos día con día, cuando llegamos a cierto nivel, te puedes frenar, o tú decides si tomas la decisión y avanzas. O sea, cuando tomas decisiones, ahogas el miedo. Esa también es una ideología, que me costó años entender. Wow. Tienes de tal, que este podcast debería durar tres horas. Ay, pero pues ya, aquí producción nos está avisando que nos queda poquito tiempo. Que ya lo hicieron así. Pero, córranlo. No es cierto. Cuéntanos, ¿qué planes siguen para Memo Rodríguez en tus competencias? Pues, yo creo que ya este año de competencias voy a descansar. Me gusta mantenerme siempre con un buen nivel de grasa, de músculo, pero pues también porque, digo, también es, quieres llamarle ego. Claro. Todavía sigue la tendencia, siempre vamos a tener ego. Y también comodidad, y por cuestiones de trabajo también, y de imagen que hago. Me voy a la Olimpia, en 15 días. No, sí, en 15 días. Allá con, con, con el patrocinador, pero de marca, su patrocinador es con, con el, no, no es Sugar, ¿eh? No, 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 con mi marca de suplementos, me voy con Gat. Este, es que sonó raro. Sí, sí. Hasta yo dije, no, con Gat, allá le están a la expo a hacer como toda esa chamba que a mí me encanta, y aparte en el Olimpia, es mi segundo Olimpia, ya fui hace unos años. Ay, qué padrísimo. Entonces, voy otra vez, y es una, pues son, que casi una semana completa de trabajo con ellos, porque son shooting, son, pues, cenas con distribuidores, son, eh, la expo también, que se pone maravillosa, también ver la competencia, entrar al evento, a ver al, al Olimpia. Sí, claro, pero vives el culturismo desde otro, es una perspectiva, ¿no? Exacto. O sea, ir al mundial de fútbol, ¿no? Pero el culturismo. Y, bueno, tengo los proyectos que traigo, que ya no te los platiqué, pero la próxima vamos a platicarlos. No, mira, aquí tenemos tiempo. Pues, de todo lo que me dedico, de los emprendimientos que también tengo, que, que es importante, con base al post que hice el otro día, pues, es priorizarlos, ¿no? Claro. Mi vida personal, quiero disfrutar más, quiero viajar, quiero, este, relajarme, este, no estar tan bien, tan presionado, porque a veces no haces ni una cosa ni la otra. O sea, sí es bueno tener proyectos, pero no debes de, de dejar que te satures, porque si no, no, no lo haces bien, entonces también quiero darme ese, y si de competir, no sé, tendría yo que volver a platicar con, con Arturo, que es mi coach, en enero, y pues ver, este, si, si es viable, este, volverlo a hacer, porque también, pues, eh, nos encanta, pero también, o sea, en la última sí terminé un poco cansado, también mentalmente, porque te digo, estaba tan revolucionado, pero no todo salió bien, digo, yo tuve unos errores míos, de, de logística, me pudo haber ido mejor, pero por mí, a mí no me gusta decir, ay, me robaron, y que los, no, no, no fue mi culpa, hay un tema con la pintura, pero, pues, desde ahí se aprende, entonces, a ver, el próximo año, que, que, que decidimos. y es importante mencionar, que a pesar de que llevas años, dedicándote a esto, sigues equivocándote, y sigues aprendiendo, y sigues. Eso de la pintura, es error de principiante, y lo tengo que decir así, pero fue mi culpa, o sea, me, me pintaron mal, yo no lo revisé, ya, o sea, fue ahí un error de logística mío, y, pues, obviamente, tú sabes perfectamente, lo importante que es, no solo tu condicionamiento, y las poses, sino la pintura y la producción. Sí, claro. Entonces, eso me, me veía, pues, liso, me veía, o sea, no como realmente estaba, pero bueno, no pasa nada, ahora sí que. Se aprende, y como algo aquí dejó, Lauro Larios bien marcado, que competencias va a haber todos los años, el turismo no se acaba. Exactamente, entonces, no hay que obsesionarse tanto, en ese sentido negativo, de frustrarse, si no ganas en una competencia, sino más bien, de decir, ¿en qué la regué, y en qué puedo mejorar, para que la siguiente vez que lo hagas, lo hagas mejor? Porque si sigues cometiendo los mismos errores, compadre, pues, no avanzas, tal vez esto no sea para ti, ¿no? ¿Cuántos campeones no vemos actualmente que, literal, hasta a veces de evento a evento, un evento pierden, o quedan muy mal, y a lo mejor, 15 días, un mes, y ganan, hasta un carnet, o un pase al Olimpio, o sea, hablando de, desde amateurs hasta profesionales, claro, y dices, guau, o sea, pero porque aprendieron, ¿no? Este, ahora sí que, eh, enlazaron ese, bueno, se fueron sobre esa línea de superación, entonces, eso a mí me gusta muchísimo, lo más importante, ¿no? En el progreso general, totalmente, oye, pues, yo te agradezco a nombre de toda la producción de Culturismo Sin Límites, ya a título personal, yo te agradezco, porque esta plática es enriquecedora para todos, pero sobre todo para mí, que te tengo aquí de frente, y pues bueno, detrás de cámaras también estuvo bueno el chismecito, muchísimas gracias, y pues te voy a hacer entrega de un pequeño reconocimiento, ¿en serio? Ay, sí, claro que sí, oye, gracias, muchas gracias por tu participación, qué bueno que queda grabado esto, oye, guau, no manches, mira nada más, oye, yo también quiero agradecerte a ti y a todo tu equipo, y a, y a todo el proyecto que traen, que me encantó desde que yo empecé a verlos, los felicito mucho, muchas gracias, ahora sí que son pioneros como en esta parte, porque hacía falta como un, un medio así, claro, y felicidades, y de verdad, este, yo les auguro mucho éxito, y eres muy buena, no, para nosotros es un honor, de verdad, y tener atletas como tú, y, pues, todo lo que tienen que aportar, toda su trayectoria, la, la personalidad que tienen, porque no solo se trata de un físico, y de disciplina, y ya, o sea, la proyección que tienes, de verdad, felicidades de igual manera, muchas gracias, y pues, como te pueden, seguro ya te conocen, pero como te pueden encontrar en redes sociales, Memo Rodríguez Fitness, tienes en todas las plataformas, TikTok, YouTube, Instagram, y Facebook, no tengo Twitter, pero, nada más, nada más, pues bueno, este es un podcast, hecho con mucho amor, ustedes lo saben, y recuerden siempre vivir un día a la vez, nos vemos en la próxima, y, no olviden seguir las redes sociales, de XT Labs, y yo soy su host, muchas gracias, 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 y, 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 Gracias por ver el video.